Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días. En este 3 de agosto del año 2022, como pueden ver, 500 invitados, asume más, asume como presidente, digamos, ¿no? Sería algo así parecido, como un primer ministro o superministro. Ojalá que vaya bien, pero el dólar no ayuda, 2,97, crece, hay mucha expectativa y la gente está ansiosa. Todos estamos ansiosos. Hablemos del seguro. Muchas noticias. ¿Por qué? Cuando les dije, estamos trabajando en el tema de la escenografía, todo el contenido de tecnología y todo, para que los programas sean más rápidos, más claros, se vea bien, se lea bien, se escuche bien. Balance con certificados. Bueno, hoy vamos a hacer seguramente 3 o 4 programas, pero no porque queremos. No alcanza el tiempo para la información. La gente tiene tiempos líquidos, quiere todo en pocos minutos, ¿ok? Para eso les damos las noticias. Involucrados con la información con propósito de informar. Balance de presentación al 30 de junio del 2022. Mire lo que dice el organismo de control. Rápido. Indefectiblemente, los balances cerrados al 30 de junio, que se presentan el 29 de agosto, como pueden ver ahí, dice que deberán contener los certificados de los informes profesionales con la respectiva firma digital del Consejo Profesional correspondiente a la jurisdicción. En consecuencia, no se realizarán subsanaciones posteriores a la presentación del mencionado trámite. Quiere decir que va a haber sanción, ¿ok? Por otro lado, vehículos expuestos a riesgo. Fíjense los vehículos expuestos a riesgos ahora, digamos, digamos al 30 de junio, fíjense el ranking, las mismas de, dice, vamos a hacer otro programa con respecto a esto. Pero bueno, Rivadavia, Federación Patronal, Sancor, La Caja, todos los demás. Crecimiento interanual de marzo a marzo, 7,2%, ¿ok? Pueden verlo, pueden ver el listado siguiente, puede lo demás, pero no es el tema del programa de hoy. Pero fíjense esto, con respecto al año pasado, a marzo del año pasado, 7,2%, pero con respecto a diciembre, a diciembre solamente 1,3%, ¿ok? Aclaramos, con respecto a marzo del año pasado, un año perfecto, 7%. Con respecto a diciembre, hace tres meses, comparando marzo con diciembre, solamente 1,3%. Valuación de títulos públicos, atendamos esto. ¿Cuál es el tema? Valuación de títulos públicos nacionales en pesos ajustados por CER. ¿Por qué le digo esto a usted que es productor o asegurador? Por el tema de las inversiones y los activos de las compañías. Fíjense cómo tienen que evaluar. Fíjense el recuerdo verde y las letras en rojo. Bien boludo lo pongo para que ustedes lo entiendan, para que sea práctico, para que no tengan que leer todo. El diario Clarín es el gran diario argentino, el más leído, ¿por qué? Por el título. El título y la bajada. Con eso la gente se entiende que leyó todo el diario. Título y bajada. Fíjense, la exposición contable de títulos públicos en pesos ajustados por CER será valor técnico. Y la diferencia con el valor de mercado es la paridad, valor técnico tanto, valor de mercado nada, lo que pasa ahora. Consigno negativo deberá consignarse en la cuenta Valuación de Títulos Públicos a regularizar. ¿Qué te quiero decir? Que ni esto ayuda. Bien, te dije esto, preocupate. Y fíjate otro detalle que no voy a hablar ahora. Nuevo récord de plazos fijos UBA. Se disparan 145%. El valor UBA es el valor perfecto, por lo cual los créditos UBA tenían una evaluación que era una mezcla dólar, salarios, todo lo demás. Excelente. ¿Ok? Ahora vamos a algunas noticias del día de hoy, pero rápido porque no llegamos. Un nuevo corredor de reaseguro, International Credit. Un nuevo auditor externo, Gustavo Roberto Gutiérrez, DNI 13792-533. Suerte o éxitos o te la regalo. ¿Ok? Team Travelers, una sociedad de productores de seguro, número 573 resolución, felicitaciones. El tema de la, el contener, deberá contener la certificación en las balances. Actualización del pasivo y adecuaciones de tasa de sinietros y todo lo demás. Julio 4,54%. Y lo de la evaluación de todo lo demás. Otro detalle muy importante el día de hoy, pero lo hablamos después en otro evento. La charla Compliance, Ética y Transparencia para la Gestión Sustentable de las Organizaciones. Hablaron Alejandro García y Diego Martínez de la Segunda y Marcelo Fernández de Prudencia. Nos estamos viendo en otro programa dentro de un rato.